Saludos amantes de la agricultura y apasionados del cultivo, hoy nos sumergiremos en las profundidades de un tema que ha sido esencial para civilizaciones enteras, cultivo de maíz. Desde la selección meticulosa de la semilla hasta el preciso momento de cosecharla, aprenderemos cada paso con detalle. Abrocha tu cinturón porque este viaje agrícola está a punto de comenzar. Antes de siquiera tocar una semilla debemos entender que el maíz no es un simple cultivo, hay variedades dulces que son perfectas para el consumo directo, variedades harinosas ideales para la molienda y las dentadas que suelen ser usadas para alimentos procesados y pienso animal. Según tu región y objetivo elegirás una variedad específica, no es solo cuestión de gusto sino también de clima, suelo y mercado. El suelo es el cimiento de todo buen cultivo, un suelo bien preparado garantiza que las raíces del maíz puedan extenderse y absorber los nutrientes esenciales. Comienza por evaluar la textura del suelo. Un suelo arenoso puede drenar más rápido, mientras que un arcilloso puede retener demasiada agua. La solución es equilibrar la textura, añadiendo compost y materia orgánica. La estructura del suelo también juega un papel fundamental. Una estructura suelta y aireada favorece el crecimiento radicular y previene la compactación. El proceso de siembra es un arte en sí mismo. Si bien podrías pensar que es tan simple como cavar un hoyo y soltar una semilla, hay mucho más en juego. Debido a la naturaleza de polinización del maíz, la disposición de las semillas es crucial. Planta en bloques o cuadrados para maximizar la polinización. La distancia entre las semillas y la profundidad también son vitales. Demasiado cerca y competirán por los recursos. Demasiado lejos y desperdiciarán espacio valioso. El agua también es vida, pero también puede ser un asesino silencioso. Un exceso de riego puede ahogar las raíces, mientras que un riego insuficiente puede detener el crecimiento. El maíz particularmente es sensible durante la formación de las mazorcas, donde requiere agua constante. Sin embargo, la clave está en mantener la humedad sin encharcamientos. Sistemas de riego por goteo o mangueras de remojo son ideales. El maíz con su apetitosa apariencia no solo es deseado por nosotros, sino también por un ejército de plagas y enfermedades. Desde gusanos del maíz hasta los pájaros, los cultivos se enfrentarán desafíos constantes. Añade a esto enfermedades como el moho y la pudrición, y entenderás por qué es esencial la estrategia de defensa. Rota los cultivos, emplea insecticidas naturales y considera la introducción de insectos beneficiosos. Al igual que una planta necesita agua, también necesita alimento. El maíz es un cultivo hambriento, particularmente en nitrógeno. A medida que crece, observa el color de las hojas. Si ves un tono amarillento, podría ser una señal de deficiencia. La aplicación de un fertilizante equilibrado rico en nitrógeno en las etapas cruciales de crecimiento puede marcar la diferencia significativa en el rendimiento. Ahora viene la cosecha. Identificar el momento perfecto es esencial. Para el maíz dulce, una textura lechosa al presionar un grano es la señal clara, pero hay otros factores a considerar como la textura de la cáscara exterior y el color de las barbas. Una vez cosechado, el trabajo aún no termina. Considera cómo almacenarás tu maíz, lo consumirás de inmediato, lo venderás o quizás lo almacenarás para el invierno. Las técnicas adecuadas de almacenamiento, ya sea secado, refrigeración o procesamiento, son esenciales para maximizar la vida útil y mantener la calidad. El cultivo del maíz es una danza entre la naturaleza y el agricultor. Cada paso, cada decisión, influye en el producto final. Con dedicación, conocimiento y pasión, puedes transformar un simple grano en una mazorca dorada, jugosa y nutritiva. Agradezco tu tiempo y tu interés en perfeccionar el arte de cultivar maíz. Si este contenido ha enriquecido tu perspectiva o te ha proporcionado herramientas útiles para tu próxima siembra, te invito a que muestres tu aprecio dejándonos un like. Además, deja tus pensamientos en los comentarios, tal vez tengas trucos o enseñanzas que sirvan para otros agricultores. Además, suscríbete a nuestro canal Maestros del Cultivo para que tengas todos los tips y estrategias ideales para convertirte en un maestro del cultivo. Hasta la próxima.